o que calor que hace que lindo carpincho Fue a mirar los árboles está re peor este lugar pobrecito, tiene un calor ese carpincho por eso se acuesta ahí mirá está copado ese lagarto estaría bueno que esté en un lugar más abierto pero casi ni se mueve rana gigante rana toro mirá esa serpiente blanquita media amarillente oh un sapo copado es bastante grande ese sapo tiene una mini piscinita mirá una tortuga acuática tiene poquita agua acá también hay tortugas acuáticas ahí está se ve apenas pero se ve ahí se está moviendo una está bueno este estanquecito mucha vegetación está copado el lugar parece que ahí hay un carpincho bastante grande ahí está la tortuguita se la puede ver ahí está asomando el hocico parece que está comiendo algo ahí asomo la cabeza salgo o no salgo quiere salir que rico que está esto yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam ¡Fua! Tremenda serpiente Mira lo que es eso Re gruesa Bastante larga Tremenda serpiente Mira una de color amarilla Debe ser un pitón ¿Estas eran venenosas? ¿Qué onda? Mira color amarilla y blanco Bastante grande Pero pobrecitas que están ahí Apenas se mueven Igual están bien Me copan estas tortuguitas Y el estanquecito Este es todo bueno Las tortuguitas acuáticas Tiene una cascada Que hace que el agua cicle Por eso siempre se mantiene cristalina A mí me gustaría hacer un estanque Algún día lo haré Está ahí quietito Y la otra estaba en el agua Ah mira esta Quiere subirse de la piedra ¡Fua! Estos peces están re grandes Buena pecera tiene Qué bonita tortuga Oh mira Pero por qué No entiendo por qué Tienen poca agua Ha de ser que Ah para que salgan a la superficie Estaría bueno Tenerlas en un estanque En el patio de tu casa Serpientes Serpientes Hay muchas serpientes En este lugar ¿Te imaginas agarrar una? Muchas gracias 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 Gracias.